Ay, mis hijas, no, mis hijas, ay, mis hijas, mi pitache, mis cagahuate, todas se cayendo detrás de ti. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora tú? Parece que te asustaste con la maldita llorona y te hiciste pipí. Ay, bitch, el santo patrón de las juegas. Esto yo no lo soporto. Hey, monita, ¿qué haces aquí? Tu madre te va a preocuparte. No, ¿y cómo vas a ir a Isla de las Muñecas? Necesitas ir con alguien que busque el camino. Tengo que ir con mi equipo y cachar a la llorona y tú te cuidas en la casa. Además, estas no son para mujeres. Ahora regresa a tu casa. Ah, bueno, está bien, pero ya entendí tu conciencia. Ah, muy mejor. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Te asusté otra vez! ¡Mira! ¡Recogí todos los dulces! No eres gracioso. Te regresas a tus dulces a una mismo. Es que no se enate con los dulces. Ay, pues sígame.